Su familia no había sabido nada de ella en las últimas horas. El lunes faltó una clase. La policía buscó en su dormitorio dentro del campus y así se dio el hallazgo. Cuando fuimos a checar en la cuarto de la ciudad de Ante, nos encontramos dos personas fallecidas. La Universidad Rice en Houston, Texas, confirmó la muerte por un disparo de arma de la joven de 21 años, Andrea Rodríguez Ávila, estudiante de ciencias políticas, miembro del Consejo de Honor, originaria de Maryland. Detectives creen que el sospechoso, cuyo cuerpo fue encontrado junto a la víctima y quien no tiene relación con la universidad, se suicidó tras cometer el crimen. Que si se conocían los dos, es posible que son novios. Según la policía de la universidad, dentro de la misma unidad residencial en el edificio Jones College, localizaron también una nota que sugería que el sospechoso y la joven estaban teniendo una relación problemática. Para estudiantes como Jaime, quien compartió clases con Andrea, fue un primer día de clases por de más duro. Ella era una estudiante de transferencia, como yo, que vino de otra escuela y trabajó tan duro para llegar aquí. Y se lo llevó todo, se lo acabó todo en un día solamente. El presidente de la universidad se dijo desconsolado, pero aseguró a estudiantes, padres y a la comunidad, que el campus es seguro. Nosotros hacemos Uber y vamos a la universidad y siempre piden documentos y todo para entrar. No sé cómo fue posible ese suceso. La policía aseguró que no hay rastros de una entrada forzada al dormitorio. El sospechoso, quien se cree es de Florida, habría entrado a la universidad junto a la joven. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.